No hay duda en mí, si hoy estoy aquí Es porque tu amor no me ha fallado Es porque tu gracia sigue a mi lado Me cuides, me otorgas perdón Y ahora vivo completo a tu manera De más me das sedición Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y es que todo lo que tengo se lo debo a usted La oración puso al pecado contra la pared Y le confesó que Jesús hació mi sed Que no caigo más en tu red Y ahora combino yo mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco Con el alma vacía Y combinó mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y que tú eres mi sustento Mi alimento en todo momento Me das aliento y me arrepiento Y también me siento en total agradecimiento Con aquel que me llamó de la tiniebla a la luz Te lo recomiendo, bro, de su nombre Jesús Arábalo en el autobús, del cole o en el jacuzzi Ven, dile que sí, cálgate el cruz Y ahora comiendo yo mi melodía con su filosofía Me busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco con el alma vacía Y combinó mi melodía con su filosofía Me busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Músico Filipe El Filipe MC Mecánico Junto a músico El aposento alto en la casa Taylor on the beat Mundito high class El mundo está claro ya Filipe Filipe